El incremento a la tarifa de transporte público que aprobó el cabildo de Benito Juárez es un duro golpe a la población, aunque el constante incremento al costo del combustible ya mermó los ingresos de los transportistas, afirmó el secretario de la CROC en el municipio, Mario Machuca. Tiene mucho tiempo que no se da. El último incremento que yo recuerdo fue precisamente al inicio de la administración del licenciado Gregorio. Bueno, eso ya tiene varios años. No recuerdo que haya habido otro incremento hasta la fecha y con esto no estoy justificando el que sea apropiado o no. Simplemente creo que los incrementos se van dando en los combustibles, se van dando en muchas cosas y tarde o temprano nos tenemos que ir ajustando, nos tenemos que ir actualizando, vamos a decirlo así. Una ventaja, dijo, es que la ocupación hotelera no es tan baja en esta temporada como en años anteriores, lo cual da un respiro económico a las familias cancunenses. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las dos partes, ni empresarios ni gobierno municipal, han cumplido cabalmente con los compromisos contraídos para eficientar y en consecuencia abaratar el servicio. Por razón, ha habido compromisos a medias de todos lados, tanto los transportistas, porque hubo un compromiso de renovar todo el parque vehicular que en aquel entonces tenía. Hace falta algunos compromisos que hicieron con el ayuntamiento en cuanto a algún fideicomiso y el poder tener descuentos reales para los estudiantes, para gente de la tercera edad, transporte apropiado para gente con discapacidad. Hay muchas cosas que se quedaron en solo compromiso si no se han cumplido. Indicó que el presidente municipal electo, Paul Carrillo, tendrá el apoyo incondicional del Congreso local y el federal. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.